El presidente de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, COFE, Pablo Cabrera, estuvo en Artigas el pasado viernes, acompañando a la precandidata presidencial del Frente Amplio, Constanza Moreira, en su gira por el departamento. Cabrera indicó que desde COFE se intenta reivindicar mejoras salariales y en las condiciones laborales. Este año sí será importante donde COFE, como el resto del movimiento sindical, está haciendo planteos a nivel de todos los presidenciables en lo que es la mirada del próximo quinquenio, lo que será seguir construyendo estados, seguir construyendo instituciones fuertes que le den respuesta a la ciudadanía y también a los trabajadores en lo que hace a condiciones de trabajo y al salario. Hoy seguimos reivindicando fuertemente la necesidad de que se dé una reestructura fuerte y profunda en lo que son las instituciones estatales y donde el salario también sea parte de la discusión y donde podamos lograr al menos llegar a lo que es la definición del IRPF y que ningún salario dentro de la administración esté por debajo de lo que es el mínimo no imponible y esto todavía estamos a una distancia, principalmente en lo que hace a sectores como lo es la salud, como lo es la minoridad o como lo puede ser el Ministerio de Desarrollo Social, donde estamos cumpliendo justamente con aspectos sociales muy importantes y que es el Estado precisamente el que más hoy está con esa responsabilidad de brindar esos servicios y que trabajadores con salarios magros, obviamente, que tienen que ser prioridad en lo que será la apuesta del primer presupuesto quinquenal con el próximo gobierno. ¿Hay compromiso de los precandidatos? Bueno, obviamente que dentro de lo que es la discusión dentro del Frente Amplio, nosotros también hoy estamos aquí acompañando a la senadora Constanza Moreira y el planteo es justamente revisar lo que ha sido este proceso y profundizar en lo que debe hacer el papel del Estado dentro de la construcción del nuevo gobierno planteado por la compañera.